Más bien nos lo adelantaron Pero es otra historia lo que canto yo Voy a hablarles de su vida Y de la travesía que el joven cruzó Amo su esposa y su hijo Siempre lo decían con mucho honor Empezó mucho su partida Recuerdo aquel día que lo confesó No me arrepiento de nada Cuando hago las cosas muy seguro estoy Lo que si me pesaría es dejar a mi hijo Y no verlo crecer Pero si eso sucediera Yo desde allá arriba lo de proteger Sé que será un buen ejemplo Y una mejor madre no le pude dar Porque el amor fue muy grande Siempre un principio tiene su final Llegó el final de mi vida Pero solo en cuerpo tengo que aclarar Porque he dejado mi esencia Viviendo en sus almas Siempre voy a estar Lorenzo a ti el compañero Me vine primero Y nunca me olvides Las cosas que hicimos juntos Con tal de pasar buenos ratos felices Y sé que si hay otra vida No vieras conmigo Eso no lo dudo Porque fuera del trabajo Más tiempo amistad Lo que entre los dos hubo Recuerdenme como fui Alegre en la farranda Nunca tenía fin Siempre los más allegados Tomaban conmigo Y mi hermano Fermín No me gustaba el refuego Pues era sereno Escogía a mis amigos Ellos saben de quien hablo No puedo mentar En los seres de corrido